Mía, aunque van los pasos, buscando alegría, a veces se encuentra la tristeza herida. Le gocé tus besos, intentando sueños, y yo no sabía que al volverte a ver, todo aquel querer que yo te tenía, sigue vivo en mí, sigue todavía, todavía, todavía. Amo a esta mujer, como no sabía, todavía, todavía. Amo a esta mujer, como no sabía, todavía. Amo a esta mujer, como no sabía, todavía, todavía. Amo a esta mujer, como no sabía, todavía, todavía. Sobre el mar, el viento, viajando a mis tres, y yo sin saber, que al volverte a ver, era todo aquel que yo te tenía, sigue vivo en mí, y sigue todavía. Todavía, todavía, todavía. Amo a esta mujer, como no sabía, todavía, todavía. Amo a esta mujer, como no sabía, todavía. Aunque nada puedo hacer, porque esa mujer, como estaba ahí, vive hoy, otra vida. Es como un remolino que va creciendo, es el perfume que trajo el viento. Amo a esta mujer, si te vas a marchar, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Amo a esta mujer, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Amo a esta mujer, es como el río que baña el cuerpo, es como un remolino que trajo el viento. Amo, amor es el perfume, trajo el viento. Y ahora, si te vas a marchar, ¿pa' dónde, pa' dónde? Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Si te vas a marchar, si te vas a marchar. Si te vas a marchar, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. ¡Woo! ¡Arnón! ¡Gracias!